muy buenas y bienvenidos a un desayuno gb los prometidos deuda yo cuando me comprometo a algo lo hago primero estoy comiendo un pancito y ya a ver ya me he comido bastante está calentito y está bacán eso no es lo que prometí lo que prometí es esto de aquí el ulpo por dios qué cosa más buena hueón o sea si alguien no ha comido ulpo en su vida se lo aconsejo bueno harina tostada agua caliente y azúcar o miel o endulzante o lo que te apetezca para que la hueá tenga un sabor rico y bueno es brutal o sea es de verdad es brutal así que si alguien no ha comido que lo comas de verdad es muy bueno no puedo parar de comerlo bueno estaba grabando el desayuno gb bueno sólo tengo una cosa que comentar en este desayuno gb que porque ya comenté lo del celular en un vídeo aparte etcétera etcétera aunque la miniatura de edga humán es un poco xb no pasa nada y es que hoy vamos a tener me llaman hoy vamos a tener ignoren eso vamos a tener el vídeo elegido por los mamertocot y al ser día jueves vamos a tener directo en trovo donde vamos a empezar un nuevo juego de pokémon que se llama doble o algo así rojo fuego que básicamente es como el rojo fuego pero más difícil mucho más difícil según tengo entendido y vamos a ver si somos capaces yo creo que sí pero hay que ver hay que ver así que nada si no tienes un trovo créate una cuenta y en la descripción está mi canal de trovo así que nos vemos en un próximo vídeo adiós